Hoy vamos a ver un programa chulísimo porque veremos cómo hemos instalado este frigorífico en Siemens Black Inos. Quiero explicarte qué técnica hemos utilizado para hacer esta cocina puente pero con los costados en Decton. Quiero explicarte también toda la composición de horno, microondas y calientaplatos. Y sí, hoy vamos a ver también el cajón zócalo, una solución que nos ofrece nuestro fabricante de cocina Santos, donde podemos aprovechar la cocina hasta solamente dos centímetros del suelo. ¡Ni te muevas porque empezamos! ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y tengo que decirte, si ya formas parte de esta familia, gracias y mil veces gracias por acompañarnos en otro programa más. Y si acabas de llegar hasta el canal buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina, entonces tengo que darte la enhorabuena porque aquí puedes recibir muchísima inspiración y puedes tener mucha información acerca del mundo de las cocinas. Te recomiendo también que te pases por nuestra página web y por nuestra cuenta de Instagram porque allí tenemos un montón de fotos en alta calidad de todos nuestros proyectos. Pero si con toda la información que consigues recoger no sacas todavía ese proyecto que te gusta, ese proyecto que te enamora, no te preocupes te podemos echar una mano. Todo mi equipo y yo te lo he dejado en el primer comentario súper bien explicado y si clicas justo aquí en esta etiqueta también te lo explico en un vídeo. Y hoy estamos en un proyecto de los que a mí me gusta porque es una cocina que está unida al salón pero no solamente está unida al salón porque ahora este tipo de construcciones se abre prácticamente toda la planta de abajo. Está unida también a la escalera que da acceso a la primera planta. Está unida a la entrada de la vivienda. Forma parte de un conjunto completo donde me imagino cada día esta familia como disfruta en esta estancia, en esta planta. Pero para que puedas saber si este proyecto de cocina entraría, tendría las mismas medidas que tu próxima cocina necesito explicarte que mide desde justo aquí donde acaba la modulación de pared de cocina hasta aquella pared 3 metros con 7 centímetros y 2 metros con 55 desde el panel directo hasta donde termina la isla. Teníamos diferentes condicionantes a la hora de diseñar esta cocina que este proyecto lo ha liderado, este proyecto lo ha diseñado nuestra compañera Patricia que desde aquí le doy la enhorabuena porque ha quedado precioso. ¿Qué condicionantes teníamos? El primero y el más importante es una columna en construcción que nos quedaba aquí muy cerca de la isla y que nos limitaba bastante los pasos. Nos hubiera gustado quizá centrar más esta isla pero claro, ¿qué ocurría? Que con esta columna el paso se quedaba demasiado angosto, no podíamos. Teníamos que solucionar también la campana, hacer esta bajada de escayola que luego te hablaré de las medidas y teníamos que conseguir sacar un frente de torres pero sin olvidar que debíamos de dejar un espacio para colocar la zona de aguas. Además teníamos que darle un montón de servicio a este proyecto de cocina. Por eso hoy vamos a ver como decía al principio del vídeo la combinación del cajón zócalo. Esta serie que nos ofrece nuestro fabricante de cocina Santos que nos deja aprovechar hasta solamente dos centímetros del suelo y a mayores lo hemos combinado con nuestro costado en V haciendo una forma completamente disruptiva en el lateral de la isla. Tanto por un lado como por el otro. Muy bonitos y muchos proyectos estamos viendo con esta combinación con la cocina en puente. Esta cocina en forma de arco que nos da. Además nos da diferentes opciones porque nos permite recombinar o volver a utilizar dos tonos en la zona alta de los módulos. Aquí hemos utilizado la madera que por cierto es un nogal tierra tan bonito y tan natural y el negro seda mate anti huellas. Un negro que tiene un tacto que ya sabéis que a mí me encanta tocarlo y que no digo que no. Durante el vídeo pasaré así la mano como a mí me gusta. Encimera 2 centímetros Decton Lauren. Más adelante te quiero contar cómo hemos hecho las diferentes combinaciones de la altura de los módulos bajos porque créeme que tiene mucha miga lo que hay aquí dentro de todas las modulaciones y como en prácticamente todos los programas que llevamos ya desde una buena temporada me acompaña Estela que me irá haciendo preguntas súper interesantes a lo largo de todo el vídeo. A mí me gusta darle la bienvenida como siempre. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a un nuevo programa. Hola Dani o la familia de cocinólogos pues sí estoy encantada de poder volver a ser en un programa más la voz de todos los comentarios de nuestros cocinólogos. Qué bien pues ahora sí que sí vamos a ir paso a paso viendo todos los detalles de este proyecto. Me gustaría comenzar explicando cómo hemos diseñado cómo hemos construido esta zona de aguas desde arriba hasta abajo así que libreta y boli porque vienen un montón de medidas. Zona superior dos módulos abatibles de 36 centímetros de alto 90 centímetros de ancho y ahora vas a comprender lo importante que son todas las medidas interior en color negro para que siga esa misma combinación del exterior de la cocina y en este caso lo hemos hecho con pulsador abriendo y cerrando simplemente al tocar la puerta. Superamos la modulación superior con profundidad 60 centímetros nos pasamos a la modulación inferior alto 48 centímetros y ahora el ancho debería de ser 90 centímetros ¿verdad? Pues no son de 90 centímetros y te lo voy a explicar porque en otros capítulos en otros programas habrás visto cómo construimos esta misma zona pero utilizando material el mismo material que utilizamos para los frentes de cocina pero en este caso hemos querido llegar más lejos. Ya lo hemos hecho más veces y tenemos muy bien ajustado este sistema. Te lo voy a contar. Es una pieza de Decton Lauren de 12 milímetros 1,2 centímetros. Nuestros frentes de cocina son de 13 milímetros. Entonces si la parte superior mide 90 centímetros aquí abajo necesitábamos acortar este espacio y es que hemos engañado al ojo. Hemos hackeado la vista porque este módulo es de 89 centímetros y este módulo es de 88 centímetros. Miden diferente pero si no te vas con un metro es imposible notarlo. ¿Por qué? Porque ambos suman un metro con 77 centímetros y arriba es un metro con 80 centímetros. Nos faltan tres centímetros que utilizamos 1,2 para este lateral y 1,2 para este lateral. Y esos milímetros que nos sobran los dejamos justo aquí en los extremos porque es imposible apreciarlos. Con esto conseguimos enmarcar estas dos modulaciones, estos dos módulos que tienen apertura abatible. El ojo lo engañamos y conseguimos hacerlo como a nosotros nos gusta. Simétrico en el centro. Interior también en color negro. Maderita traspasando la veta de una puerta a otra importantísimo y un arco completo que es como a mí más me gusta en Decton. En este modelo Decton Lauren. Claro, una vez que superamos las modulaciones de 48 centímetros, lo siguiente que encontramos es un espacio de 52 centímetros. Perfecto para que nos entre una cafetera, un robot de cocina, la Thermomix, todos estos pequeños aparatos que utilizamos día a día. Pero claro, cuando llego aquí con un robot de cocina lo primero que tengo que pensar es ¿dónde lo conecto? Hay en otras ocasiones que hemos dejado sistemas que salen por la parte de arriba del módulo alto, quizá alguno que gire. Incluso hemos dejado en la pared taladrando, haciendo un orificio en el frente de cocina. Pero esta vez hemos utilizado el perfil de iluminación porque nos gusta, porque se puede combinar en el mismo color. Podríamos haber colocado en negro para que quedara todavía más integrado en el proyecto, pero en este caso le hemos dado el mismo acabado que los módulos de arriba. Y el perfil de iluminación tiene varias ventajas. La iluminación, ahora vamos a hablar de ella, pero además las tomas de corriente. Dos tomas de corriente en este lado, una toma de corriente en ese lado y el interruptor. Y hay otro punto más que puedes utilizar y es que viene aquí con un rail en el que tú puedes colocar diferentes accesorios. Como por ejemplo, para colocar los rollos de film, de papel albaal, el rollo de cocina que utilizas todos los días. Puedes colocar un recetario, incluso puedes colocar una tablet si la utilizas para cocinar y lo tienes aquí bien organizado. Hay un montón de accesorios. Y qué importante es la iluminación, sobre todo cuando utilizas colores oscuros en las encimeras. Fíjate qué buena iluminación. Qué chulo, Dani. Estábamos pensando que cómo es posible que un carril de iluminación bañe con tanta luz la encimera. Ya veo que tú también te has dado cuenta. Hemos utilizado dos iluminaciones. La primera, la del carril de iluminación. Ahora apago una y otra para que lo veáis. La segunda, la iluminación que tenemos en la parte delante que baña por completo toda la encimera. Pero mira, ni te muevas. Apago el carril y esta sería la iluminación que tenemos en el módulo alto. Apago la iluminación de la parte superior y dejo solo la del carril. Una luz mucho más tenue, una luz que nos acompaña mejor todavía en el día a día cuando esta casa quede por la noche tranquila. Dejas esta pequeña luz para tener aquí una zona de iluminación accesible en el grifo y en el fregadero. Que por cierto, qué grifo, qué fregadero y qué dosificador tan bonito. Con este acabado cobre, este acabado tan chulo que le da. Yo creo que además le combina y le da un punto tan bonito a la encimera. Se combinan tan bien que quedan perfectos. Nuestros amigos de Brandano, siempre un grifo extraíble. Lo digo en todos los programas. Si puedes, coloca un grifo extraíble que llegues fácilmente a todos los recovecos de tu cocina. Y el fregadero también en cobre de nuestros amigos de Tasca. Todo distribuido por plados que hace una combinación tan bonita del conjunto que a mí personalmente me encanta. Pero claro, yo me pongo a cocinar. Yo necesito este espacio para empezar ya con las primeras elaboraciones. ¿Cómo conseguimos darle espacio a esta cocina? Quédate con estos tres cajones interiores. Esta ha sido una construcción nuestra. Colocar el frente en la madera y el interior del casco y del cajón en color negro. Hemos querido seguir simulando la opción de los dos colores que teníamos en la parte vista de la cocina en el interior también de la cocina. Qué bonito hace, ¿verdad? ¿Cuántas veces he dicho cajones interiores? La fórmula más correcta y mejor para tener tu despensa bien organizada. Y también organizada hay que tener la despensa como el fregadero. Porque es que aquí hay que venir todos los días. Bien tirar la basura, bien por algún producto de limpieza, bien por alguna pequeña galleta o algún pequeño recipiente que necesitamos. Que sea extraíble, que podamos llegar a él empujar y con las manos mojadas poderlo cerrar. Esto es importantísimo. Así que siempre me escucharás decir que mucho mejor el módulo del fregadero extraíble. Y ahora quiero contarte, quiero contarte algunas de las curiosidades de este lavavajillas de Siemens. Mira, acompáñame. Primero vamos viendo que es un lavavajillas de integración. Y yo, que soy dos luces y dos botones, cuando me dices que la luz interior viene así en azul en color Siemens, pues a mí esto ya para empezar me gusta mucho. Pero lo que te tenía que contar ni tan siquiera es del interior, ni de la tercera bandeja, ni de la capacidad, ni de lo poco que gastas. No, no, no. Hoy te voy a contar algo nuevo. Mira, son las ceolitas. Ya hace mucho tiempo que Siemens y en su día Neff también las utilizaba para el secado. Las ceolitas son unas pequeñas bolas minerales que lo que hacen es que absorben la humedad y en ese tránsito lo que hacen es que el secado de los vasos, las copas y todo lo que está dentro sea mucho más potente. Yo lo tengo en mi casa, llevo años funcionando con él y de verdad que como seca los vasos y como seca las copas con las ceolitas, es un sistema que tiene todos los lavavajillas de Siemens y de Neff que funciona perfectamente. Y a mí me tiene asombrado porque es muy difícil y a todos nos habrá pasado alguna vez que cuando sacas los vasos o cuando sacas las copas siempre queda alguna pequeña gotita en los laterales porque seca por calor. Sin embargo, las ceolitas al absorber esa humedad el secado es mucho mayor. Ya sabes, si necesitas un lavavajillas con un secado perfecto elige las ceolitas. Me gustaría explicaros cómo hemos diseñado esta isla y también me gustaría explicaros cómo hemos hecho la parte de arriba, la parte superior para poder tener esta campana. Súper importante las medidas. Hemos utilizado tres módulos de 100 centímetros cada uno y dos costados laterales en cascada en el mismo material de la encimera en Decton Laurel de dos centímetros cada uno. Por lo tanto, en esta dirección tenemos tres metros con cuatro centímetros y le hemos dado de profundidad 98 centímetros. Y no sé si te estarás dando cuenta, pero he sumado dos centímetros. Es decir, que el grosor de esta encimera es de dos centímetros y el de la parte de atrás es de uno con dos. Y aquí rompemos una de las grandes reglas en el mundo de las cocinas. Si es que hay que utilizar siempre el mismo grosor de la encimera, pues nosotros pensamos que no. Que se puede utilizar, dependiendo de cada zona, un grosor diferente y ya ves lo bien que queda. También hemos combinado la parte de atrás en el mismo acabado que hemos dejado los módulos altos y que tiene la isla por este lado. Así conseguimos tener sintonía en la visión que hay por la parte de atrás. Y decíamos antes que aquí hemos colocado en el perfil de iluminación las tomas de corriente. Pero claro, aquí en la isla no podemos colocar un perfil de iluminación. Por lo tanto, hemos instalado estas dos piezas. El Evo Line que nos deja dos tomas de corriente y un USB a cada lado para poderlo utilizar a diario. Y quiero enseñarte ahora cómo hemos construido toda la parte de aquí detrás. Y quiero que lo veas ya abierto porque hasta aquí todo normal. Cubertero, zona de platos y de cazuelas. Pero vamos a verlo más despacio porque aquí tenemos el cajón zócalo. Y necesito enseñártelo con detalle. Mira, en este lado de cocina aquí está nuestro zócalo que en este caso lo hemos hecho de 8 centímetros. Y en este lado no hay zócalo. Está el cajón zócalo. Dani, nos preguntan nuestros cocinólogos si ese cajón zócalo es configurable en diferentes alturas. Efectivamente, se puede convertir y podemos adaptar la medida final en función de este cajón, del cajón zócalo. Lo tenemos en 24 centímetros, 26 centímetros y 28 centímetros. Que hace juego con la parte superior que mide siempre 66 centímetros. En este caso hemos utilizado el de 26 centímetros. Y como puedes ver, sólo levanta 2 centímetros del suelo. Por lo tanto, aprovecha al máximo la cocina. Lo que te enseñaba antes, la zona central. En este caso podemos ver dos cazuelas, platos, un tepanyaki. Tercera zona. Vamos viendo un cubertero. Segundo cubertero, que también podemos utilizarlo libre para bandejas, para sartenes, todo lo que no levante más de esta altura. Y cuarta línea tenemos el cubertero general. Con esto estamos consiguiendo cuatro líneas de cajón que hasta ahora nunca lo habíamos visto. ¿Qué altura tenemos? Nosotros nos vamos a 92 centímetros, justo por debajo de la encimera, más los dos de la encimera. 94 centímetros. Pero fíjate cuánto almacenamiento podemos llegar a guardar en este tipo de configuraciones con el cajón zócalo. Y aparte de tener mayor almacenaje, la visión de la cocina. O sea, me gusta tanto esta forma oblicua que tiene la cocina. Le da un toque completamente diferente. ¿Y por qué tiene esta forma oblicua? Porque en verdad el zócalo que vemos en la parte de atrás está diseñado para que cuando tú te acercas a la cocina, los pies entren por debajo. Sin embargo, si tú hicieras esta modulación de cocina hasta el suelo y lo hiciéramos recta, cuando nos acercáramos a la cocina nuestros pies pegarían en los frentes de cocina y no podríamos acercarnos. Al tener esta pieza oblicua conseguimos poder transitar por la cocina fácilmente y no golpearnos. Me gusta mucho, pero más me gusta el efecto que hace en los laterales en cascada. Porque aquí hemos combinado dos técnicas. El costado en V, que ya lo hemos visto en muchísimos programas, y la forma propia que nos hace el cajón zócalo. Convirtiendo, fíjate la matemática como es, convirtiendo la parte superior que mide 98 centímetros con la diagonal que hace hacia abajo y también esta parte oblicua, aquí terminamos a 58 centímetros. Parece imposible, ¿verdad?, que haya 40 centímetros de diferencia de la parte de arriba a la parte de abajo. Pero los hay y hace una forma tan disruptiva, tan diferente, que a mí particularmente me encanta. Porque da una sensación así de cocina moderna, de cocina actual, de una cocina completamente diferente a las demás. Y eso siempre es bonito en un proyecto de cocina. Por cierto, ¿no sabes qué frigorífico americano comprar? Te lo voy a explicar ahora dentro de un momento. La verdad que desde que han salido estos modelos de frigoríficos americanos de cuatro puertas, yo lo tengo clarísimo. A la hora de elegir un frigo americano, creo que nunca elegiría puerta vertical y puerta vertical. Y tengo mi razonamiento, que puede que no coincida con el tuyo, pero te lo quiero explicar. La pieza que está en el medio, la pared que separa la zona de frío y la zona de congelado, es bastante gruesa. Por lo tanto, resta espacio. Y cuando abres el conservador, la parte de frigorífico, tienes que agacharte. Sin embargo, en un frigorífico de cuatro puertas, para mí todo es más fácil. Por no decir que este frigorífico de Siemes, con esta forma así, triangular, con los mandos aquí en el interior, a mí particularmente me tiene fascinado. Pero te lo quiero abrir para que me entiendas. Además, cuando tú abres esta pieza, todo lo que necesitas en el día a día, lo tienes aquí en la parte de arriba. Consigues tener una bandeja de 80 centímetros. Y aquí tienes 90 centímetros de capacidad. Y además, utilizas las dos partes altas de las dos puertas para tener estas dos ventanas, donde poder colocar fácilmente todos los productos que utilizas todos los días. La parte inferior se reserva al congelado. Y aquí sí que se hace una división en el centro. Se hace esta división. Yo creo que esta división se hace porque los cajones, si fueran de lado a lado, serían demasiado grandes. Y este tipo de cajones tienen que estar preparados para que estén así, al frío, a menos 18, menos 20 o menos 22 grados, que es la temperatura de un congelador. También me parece buena idea tener así seis cajones porque puedes dividir muy fácilmente el congelado. Pero de verdad, este acabado que tiene, estas formas que tienen las puertas con el tirador aquí, con el tirador aquí, los mandos y los mecanismos en el lateral. Y este color Black Kinos me encanta. 90 centímetros de ancho y un metro con 82 centímetros de alto. Y seguro que estás diciendo, Dani, ¿qué modelo exactamente es de Siemes? Quiero que sepas que siempre en la descripción de todos los vídeos te dejamos las referencias de los electrodomésticos para que no haya ninguna duda. Porque este proyecto de cocina viene con toda una equipación completa de Siemes. Pero antes de entrar en el horno y el microondas y el calitaplatos, quiero volver a enseñarte los cajones interiores. Porque de verdad, me parece que quedan tan bonitos cuando lo abres y ves el frente nogal. Pero el resto del cajón y el interior del módulo es en grafeno, es en color negro. Bueno, me parece una maravilla, una cocina preciosa, que además tiene mucho almacenamiento y que sobre todo, y lo más importante, es que es fácil de encontrar todo. Cuando esta familia haga ya la mudanza por fin y tenga todo bien organizado en los cajones, lo encontrará súper fácil. Un problema que ocurre habitualmente es que nuestros clientes quieren un horno de 60 centímetros. Pero claro, no hay microondas de 60 centímetros. Y hay microondas de 45 centímetros y de 38 centímetros. Pero en muchísimas ocasiones, por precio, acabamos elegiendo el microondas de 38 centímetros. ¿Cómo conseguir igualar con esta línea? Bueno, hay diferentes formas que ya lo hemos visto en muchísimos programas todas las soluciones que tenemos. Hoy te voy a contar la que hemos aplicado justo aquí, en este proyecto de cocina. Hemos empezado con un calientaplatos, también de siemes, 14 centímetros. Ya sabes, esta pieza que te ayuda a calentar los platos para esas carnes y esos pescados ricos que no quieres que se enfríe como en los restaurantes buenos. Pues exactamente igual. Y si estás haciendo diferentes elaboraciones, la que primero terminas, la dejas aquí en reserva y se mantiene siempre en calor. 14 centímetros para el calientaplatos y en este caso 38 centímetros para el microondas. Todavía nos quedaban 11 centímetros para completar. Y sí que hemos utilizado a veces unos frentes que vamos a nuestro cristalero y los colocamos en el mismo acabado, en cristal negro. Y también hacemos el cajón zócalo cuando no queremos colocar el calientaplatos. Pero en este caso hemos dejado unas rejillas de ventilación, dos rejillas también delante del horno para que estos electrodomésticos puedan ventilar fácilmente. La parte superior, como veíamos la inferior, con todo el interior también en grafeno y los estantes regulables en altura vital para poder tener diferentes configuraciones según los alimentos que traigamos a la cocina cada día. La campana. ¿Cómo hemos hecho esta estructura? Nosotros replicamos la pieza que hay abajo en la parte superior. En este caso hemos dejado 145 centímetros de altura hasta la campana. Colocando la campana délica, el modelo Sky Dawn, que nos gusta mucho porque ese súper plafón de luz se puede regular desde la luz cálida hasta la luz fría, donde encuentres justo el punto que quieres de temperatura de la luz y después que tienes ese punto de luz puedes regular la intensidad. Y además al hacer esta bajada, que baja 22 centímetros para colocar el motor que mide 16 centímetros, podemos darle iluminación todo alrededor. Y como nuestros clientes, dejar aquí estas tres, estas cuatro lamparitas tan bonitas. ¡Qué iluminación tan bonita! Ya que estamos, ¿nos puedes decir pasos que hay alrededor de esta isla? Tienes razón, muy importante los pasos siempre que colocamos una isla. Voy por orden, 78 centímetros del borde del pico de la isla a la columna, 105 centímetros en este paso, 95 centímetros justo aquí en el medio donde transitamos, 115 centímetros para estos grandes ventanales y 78 centímetros también aquí en esta zona de paso. Y me dirás, Dani, siempre recomiendas al menos 90 centímetros, por supuesto, si puedes deja 90 centímetros. Pero sobre todo en las zonas de trabajo, zonas que puedes bordear o que puedes salir por otra parte o que tienes como aquí acceso al salón o a otro punto de la casa, todavía puedes reducir la medida. Ya has visto que yo he pasado por 78 centímetros perfectamente. Por cierto, te voy a dejar ahora unas imágenes con los detalles que a mí más me han llamado la atención en este proyecto de cocina. Y si quieres terminar con una sonrisa igual que yo, quédate hasta las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¿Cuántas son las medidas para que sepas si este proyecto lo podrías encajar en tu casa? Y claro, no las mire. ¿Cómo hemos diseñado esta forma de cocina con zona... Zona cero, siempre. De 2 centímetros, 3, 0, 4 centímetros. 3, 0, 4, 8, 23, 26. No me sé. La cocina y lo más importante de todo yo creo que es que... Hay muchas cosas importantes, la verdad que no sabría por dónde empezar. Metros y cuatro... Cuatro con cola, de toda la vida. Cargadores y recargadores que tengas... Superior de pladur para guardar... ¿Cómo hemos diseñado? ¿Cómo hemos hecho todo? No, 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 no. No, no, no.